El abuso de las nuevas tecnologías es el título de la exposición que acoge SPI-INF, la zona expositiva de la Escuela Técnica Superior de Enginhería Informática de la UPV. Eduardo García Mena es el autor de una serie de ilustraciones donde gráficamente expresa la dependencia al teléfono móvil y a las redes sociales. Me pareció también una manera simpática y a la vez provocativa y desenfadada de llamar la atención sobre ese tema y me pareció una buena manera. En 11 ilustraciones con humor y agilidad expone su punto de vista. La técnica es un dibujo manual mío a mano alzada y luego el coloreado digital. Eduardo García Mena es graduado en Bellas Artes por la Facultad Alonso Cano de Granada y actualmente cursa el máster en Diseño e Ilustración de la UPV. La sala SPI-INF está situada en la planta baja del edificio 1E de la UPV. Puedes ver la exposición hasta el 31 de enero de lunes a viernes de 7.30 a 21.30 horas y los sábados de 8 a 14 horas.